El artículo asociado a este video refiere a la corrupción pública, especialmente pública. Entonces se me ocurrieran dos reflexiones, o tres, no sé cuántas son. Una es, la corrupción depende fundamentalmente de cómo esté organizada la institución dentro de la cual se produce la corrupción. Una administración ineficiente patrocina, facilita que haya más corrupción. Es decir, en términos finales, apropiación indebida, digamos, lucro obtenido por malas artes, o sea, robo, una palabra, soborno, una cantidad de apropiación. Entonces, ¿qué pasa? Una administración ineficiente patrocina la corrupción. Otra cosa que también me parece interesante es que cuando la administración interpone barreras, digamos, amenazantes, disuasivas, para todos los funcionarios que estarían en condiciones de hacer actos de corrupción. Es decir, quedarse indebidamente con recursos del Estado, es eso, ¿no? O sea, es robarle al Estado la corrupción, por un lado o por otro, o en dinero, o en servicios, en privilegios, en lo que sea. Es quedarse con algo indebidamente, no siempre es dinero. Entonces, yo digo, cuando las amenazas de la administración disuasivas, punitivas, en las cuales dice, si un funcionario llega a hacer esto, le va a provocar esto. Bueno, si esas amenazas o esos, digamos, recursos de control, de supervisión, de sanción, no son lo suficientemente efectivos, ya sea porque en sí son precarios, o porque luego la administración no los aplica, entonces es la administración misma la que está diciendo, por favor, vengan a robarme. Y a su vez hay otro tercer elemento que es este. No todos los funcionarios tienen coraje, no estoy diciendo morales, no tienen coraje para enfrentarse a las eventuales sanciones. O sea, no es corrupto cualquiera. Hay que tener coraje para enfrentarse a las amenazas de una denuncia, de una sanción, de perder el trabajo. Es mucho lo que se juega un corrupto cuando incurre en actos de corrupción. Por lo tanto, no son tantos los funcionarios corruptos, sino que depende de la administración, de cómo se ejercen los controles, cómo se cuide ella misma. Si es una institución enferma, por supuesto que la van a atacar, hasta los más tontos la van a atacar. Ahora, en la medida en que la administración sea más y más y más perfecta en su autocuidado, cada vez van a tener que ser más inteligentes, más capacitados, más audaces, aquellos que incurran en actos de corrupción. Entonces, el perfeccionamiento del autocuidado de la institución es de alguna manera que determina en qué medida esta puede ser vulnerable a los ataques patrimoniales, de privilegios o de lo que fuere. Pero a su vez, dentro de los funcionarios, los más cobardes, los más conservadores, no estoy diciendo los más morales ni los más éticos, no estoy diciendo esto, yo estoy diciendo los más cobardes. Esos no van a ser corruptos. Pero, bueno, el motivo no importa si es cobardía o ética, no van a ser corruptos. Los cobardes no son corruptos. Y a su vez después está lo otro. Quienes vienen a sancionar a la institución diciendo en esta institución hay corrupción, lamentablemente, que son la mayoría de los ciudadanos, que se enojan con los corruptos, la mayoría de los ciudadanos no tiene éxito en su denuncia porque está movido principalmente por la envidia. Con todo respeto, la bronca que dan los corruptos es porque se quedan con algo, no les pasa nada, aparentemente, y yo no me puedo quedar. Entonces, los denunciantes no tienen autoridad moral. Por eso la corrupción tiene miles de años y no logramos resolverla. Creo yo, en este preciso artículo, que no estamos viendo dónde están los inconvenientes. Me parece, es una opinión, sugiero.